Música Todos juntos a bailar, y no hay nada amanecer Música 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 Separe la gorra, para que baile con el fraco Y si lo ves en la boca, mira la boca con ese fraco, con ese fraco Y no me quita que seré, pero lo voy a repetir Porque se fue sabrosito, y yo no me quiero ir a él así no más Así no más, un pasito delante y otro para atrás Así no más, así no más, un pasito delante y otro para atrás ¡Ayón! El que está sentado allá, la alegría se le refleja A quien le gana se baila, y no tiene pareja Separe la gorra, para que baile con el fraco Y si lo ves en la boca, mira la boca con esos fracos, con ese fraco Y yo no me quiero ir a él así no más Así no más, un pasito delante y otro para atrás Así no más, así no más, un pasito delante y otro para atrás ¡Ay hombre! El que está sentado allá, la alegría se le refleja